Escala de Celarón, pintada y pura cerámica por un chileno Celarón. Esta es la famosa escala de Celarón. Y Celarón era así, así era Celarón. Celarón, pintor chileno. Un loco chileno en Brasil. Celarón, pintor chileno para allá. Venga mi amiga, amiga, venga. Amiga. Está encerrado de nuevo, no se canta mucho mal. Vamos subir a escala. Escala de Celarón. Rua, roa de una cerámica. Qué locura. Dijo el loco, agarró toda la... ...con la bolsa y se tendría a pintar, a ponerle... Ajá. Ajá. Bonita foto. ... ... ... ... Gracias.